...normalizado ya. Bien. Bueno, perfecto. Corto, corto la transmisión. Mirá, mirá lo que es el techo, Martín. Mirá lo que es, mirá lo que es esta imagen, eh. Mirá, mirá, Martín, Martín, mirá. Es increíble, eh. Es increíble. Nunca en mis 34 años de periodista vi una cosa igual, eh. Nunca vi una cosa igual. Esta imagen es impactante, eh. Son los vecinos destruyendo la casa de un narco. El aplauso de las mujeres, de las mamás, de las abuelas, de los hijos, les diría que es una imagen histórica para la vida de los barrios de Rosario que están sufriendo desde hace muchísimos años la inseguridad, el avance del territorio narco y el copamiento geográfico de un conflicto que ha crecido. Es increíble la indignación de la gente. Miren esta imagen, eh. Seguimos con esta imagen, Martín. La casa totalmente destrozada mientras avanza la policía. Destrozada, eh. Mientras los vecinos mantienen esto que hemos denominado una pueblada contra los narcos. Sí, sí, lo van a sacar al hijo del narco, eh. Lo van a sacar al hijo del narco. Los van a sacar a los dos. Esto va a ser una situación... Pero hay cada vez más gente, Ignacio. Impresionante, eh. Va a ser muy difícil. Acabo de ver una imagen increíble. A la casa le arrancaron los marcos de las puertas y de las ventanas. Se las arrancaron. Ladrillo por ladrillo. La van a demoler. Sí, sí, puertas y ventanas de hierro arrancadas. Arrancadas con la fuerza de la gente. Vení, Martín, mirá. Vamos a mostrar eso porque veo difícil que se haga el traslado desde acá. Mirá, Martín. Ahí están haciendo un segundo cordón, Ignacio. Ahí van a hacer un cordón. Vamos a movernos porque va a haber piedrazos acá, eh. Acá va a haber mucho piedrazo, eh. Es un peligro. Enseguida estamos con vos. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Ya volvemos, Ignacio Rosario. Excelente cobertura. Estamos en vivo en el barrio Los Pumas. Con todo discreto.